¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo videito de el canal de Mau Maligno, señores y señores. Tenemos información importante sobre la nueva actualización de Warzone, que dio lugar pues el día de hoy, justamente 31 de marzo, tanto en Playstation, Xbox y PC. Así es, la actualización bastante, bastante pesada hay que decirlo, 52 punto y algo de gigas, casi en todas las plataformas, muy, muy pesada, supuestamente esto fue acompañado de una optimización en el mismo tamaño del juego en total, se le reduce el tamaño del juego, bueno pues hay que ver que tanto en realidad, pero bueno no venimos a hablar de eso el día de hoy, venimos a hablar de pues un tema que muchos de ustedes, muchos de nosotros nos preguntamos, van a nerfear las armas machetadas del juego actualmente, la FFAR y la AU, si las van a nerfear de verdad, ¿las nerfearon de verdad? Bueno, les traigo información a continuación, aparte de más cosas que vienen dentro de esta actualización, que se irán descubriendo porque muchas no son tan evidentes, conocemos perfectamente que no siempre nos dicen todo, la gente de Activision, dicen unas cosas en las notas completas del parche, pero en realidad no están tan completas, se van descubriendo cositas. Vamos a ver las armas, ¿qué dicen las notas del parche? Bueno, lo más importante, lo que creo yo que nos va a interesar de primer momento, y aparentemente la única arma que recibió un nerfeo fue la AU, así es, se le añadió retroceso, punto, eso fue lo que dice, eso es lo que dice que se le hizo la AU, nada más. Pero a los accesorios del Cold War se le hicieron algunas modificaciones, se corrigieron algunos errores que tenían, y ahora, supuestamente, accesorios como la boca de cañón silenciado, o sea, el silenciador, pues, tiene un efecto de ocultar el fogonazo correctamente, aparentemente no lo hacía. El cañón Cavalry Lancer, que la verdad no sé cuál es, aumenta el daño a los vehículos, y dice que se corrigieron algunos problemas por los cuales los cañones, propiamente los de Cold War, no tenían los efectos previstos, pero no dan detalles exactamente. Esto quiere decir que, bueno, modificaciones recibieron en los accesorios, pues, todas las armas de Cold War, por lo que ya no van a funcionar igual ningún arma de Cold War. De hecho, en el gameplay que van a ver a continuación, yo estuve probando la AU y estuve probando la FFAR, que son el meta actualmente. En lo personal, a la AU yo no le noté mucho cambio, sí es que se le siente un poquito más de retroceso, pero es muy, muy poquito, en serio, que prácticamente nada se siente. Se siente, pero muy, muy poquito. Y la FFAR, con los accesorios con los que yo tenía configurado, apuntaba bastante rápido, pero ahora noté que apunta bastante lento, entonces, pues, bueno, ya modifiqué esa configuración, y más al rato en la transmisión en vivo, en el directo, que, por cierto, te espero, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna transmisión en vivo. Vamos a estar probando, pues, lo que es la AU en vivo y la FFAR, a ver qué accesorios le podemos poner. Hubo por ahí cambios en la tienda, así es, en las tiendas que te encuentras en el mapa. Puedes comprar un RC de 9, me parece que se llama, es el carrito este que explota. Y puedes comprar un misil, un ataque con bombas. Me parece que necesitas una llave para poder comprarlo. No lo sé bien porque, la verdad, estuve jugando aproximadamente una hora y media y no pude comprarlo. La verdad es que no tengo ni idea cómo hacerlo, ya tal vez con mi equipo más al rato lo podemos hacer. Y, pues, nada, hermanos, te dejo esta primera victoria después de esta gran actualización, que ha sido una de las actualizaciones más grandes que ha tenido el juego en cuestión de tamaño. Porque, bueno, te vas a ver qué más cosas traiga, porque la verdad es que en las notas del parche no dijeron casi nada. Bueno, bueno, espero que disfrutes el gameplay. Estoy probando, como digo nuevamente, la AUG. Este gameplay es reciente, lo acabo de jugar hace unos momentos, después de la actualización que ocurrió. Estoy utilizando la AUG y la FFAR, la AUG del Cold War, obviamente. Espero que te guste el videíto. Si fue así, déjame tu like porque eso me ayuda bastante. Suscríbete al canal porque es completamente gratis. Y te espero al rato de la transmisión en vivo para estar probando las armas, a ver qué les hicieron a los accesorios. A ver si realmente se sienten muy, muy diferentes. Como siempre, el gameplay no es comentado, pero está bastante, bastante chulo. Espero que te guste, mi hermanito. Nos vemos en el siguiente gameplay. Goodbye. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. La Sociedad se está aproximando. UAB enemigo arriba. La fuerza se dirige hacia allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avançando! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Gas acercándose! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Gas está avanzando! ¡Se metieron con quien no debía! ¡Bien hecho! ¡Gas! 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 ¡Gas!